¡En vivo! ¡Curredor! ¡Para ti chiquita! ¡Aquí estás! ¡Qué lindos ojitos! ¡Qué lindos labios! ¡Qué lindos ojitos! ¡Qué lindos labios! ¡Qué lindos ojitos! ¡Eso me encanta! ¡Qué lindos ojitos! 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 ¡Qué lindos labios! ¡Qué lindos ojitos! ¡Eso me encanta! ¡Improducciones internacionales! ¡Así, así, así! Si tú te vas, amorcito, dime por qué, por qué te vas. ¿Qué te pasó, amorcito? Se espera, no estoy, no sé qué hacer. Me estás loco, llorando, llorando, y estoy loco, llorando por tu alma. Me tienes un ojo, llorando, llorando, y estoy loco, llorando por tu alma. Este es tu grupo internacional, Jureco, para vos. Aquí estoy loco, llorando, y estoy loco, llorando por tu alma. Aquí estoy loco, llorando, y estoy loco, llorando por tu alma. ¡Eso para ti, amor! ¡De corazón! ¡Alta noche! ¡En vivo! ¡Jureco! ¡Así, así, así! ¡La portuguesa! ¡Y este es tu grupo! ¡Jú! ¡Jureco! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Y para vos! ¡Bueno! ¿Cómo va a ser esta noche? ¡En alta noche en vivo! ¡Jureco! ¡Gracias, molerando! ¡La vuelta, la vuelta! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Qué bonita! ¡Para ahí, producciones! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Ay, amor, adiós y adiós Ay, amor, vuelve a mí Ay, amor, ya amaneció Ay, amor, te esperaré Ay, amor, te esperaré Ay, amor, adiós y adiós Ay, amor, ya amaneció Ay, amor, vuelve a mí Ay, amor, te esperaré ¡Viva! ¡Arriba! ¡En vivo! ¡Vivo! ¡Curazo! Para ti, corazón La vuelta, la vuelta ¡Feliz cumple abril! Amor mío, lucharemos Amor mío, lucharemos Como buenos provincianos Nosotros salen y trabajan Para defender nuestro Salir hacia adelante Solo es de nosotros Luchemos esta vida Con mucha dignidad Sufriré Lloraré Ahora banda uno En vivo ¡Curazo! Provinciana Provinciana Luchemos esta vida Provinciana Logremos nuestros sueños Provinciana Luchemos esta vida Provinciana Logremos nuestros sueños Amorcito Perdóname Perdóname Para Argentina Chile Brasil Internacional Brasil 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 Gracias a Dios Para ti, corazón Tengo la culpa De que te falla Tengo la culpa De que te falla No vayas a pensar Que yo te dejé Que ya ves Cuando tú me viste Caminando en la calle Abrazado Pero no lo amo Como yo te amo a ti Amorcito Perdóname Amorcito Te fue la culpa De todo Amorcito Perdóname Si te falla Perdóname 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 Para David Amorcito Amorcito Perdóname Perdóname Amorcito Perdóname La culpa De todo Para vos Amor Este es tu grupo Para vos Amor Traicionero Las palabras que me decías Todo Todo era mentira Como un tonto Te creía Como un tonto Te esperaba Ahora tú me dices Que te vas De Milano Muy pronto Te casarás Si piensas Que por tu amor Yo voy a llorar Te equivocarás Me siento mal Si piensas Que por tu amor Yo voy a llorar Te equivocarás Me siento mal Para ti amor Este es tu grupo Jurado Si piensas Que por tu amor Yo voy a llorar Te equivocarás Me siento mal Si piensas Que por tu amor Yo voy a llorar Tú te equivocarás Me siento mal Así, así, así Para toda la Argentina Este es tu grupo Jurado Tú me has jurado Pasarte conmigo Me prometiste Patrimonio de verdad Cuando viajaste Prometiste esperarte Pasaron años Volviste con tus hijos ¿Cómo pude esperarte? Tus años en vano ¿Cómo pude esperarte? Al final me has dejado ¿Cómo pude esperarte? Tres años en vano ¿Cómo pude esperarte? Al final me has dejado Voy a parar aquí ¿Cómo pude esperarte? ¿Cómo pude esperarte? Tres años en vano ¿Cómo pude esperarte? Al final me has dejado ¿Cómo pude esperarte? Tres años en vano ¿Cómo pude esperarte? Al final me has dejado Gracias a la gente del norte Paquiaca Abra Pampa Abra Pampa Abra Pampa Buenos Aires Mendoza Para el nuevo país Grupo CURATRO En vivo Gracias a la gente de Algaronche Gracias a la gente de Algaronche Gracias por ver el video.